Muy buenas tardes, la Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes. Mi nombre es Ivania Vega, coordinadora de vida estudiantil y tendré el gusto de acompañarles esta noche. Les informamos que este espacio está siendo grabado, por lo que les solicitamos mantener sus micrófonos apagados para no saturar la transmisión. De igual forma, para tener una mejor experiencia, les recomendamos activar en la parte superior derecha de la pantalla la vista de galería y esto les permitirá ver a todas las personas facilitadoras. Bien, les contamos que durante este mes hemos tenido distintas actividades dedicadas a la expresión y comunicación. Es por eso que el día de hoy queremos compartir con todas y todos ustedes este taller, Conectar y Brillar, historias para emocionar a tu público. Muy bien, antes de iniciar les quiero contar cuál va a ser la dinámica de esta noche. Conforme vaya avanzando, el taller, ustedes podrán colocar sus consultas, preguntas o comentarios en el espacio de chat y nosotras nos encargaremos de irlas de colectando para que al final la persona expositora pueda dar respuesta a la mayor cantidad de ellas. Muchas gracias. Bien, ahora sí, antes de iniciar les quiero presentar a la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Él es Melvin Jiménez Mora. Melvin es bachiller en artes dramáticas y licenciado en ciencias de la educación. Es un actor con más de 50 temporadas teatrales a nivel en 11 años de experiencia y también es docente universitario en instituciones públicas y privadas y es director artístico de la tropa teatro. Melvin, muy buenas noches y bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Encantado de estar compartiendo con todos y todas ustedes y de verdad muy agradecido por esta oportunidad, por compartir este ratito. Ojalá que sea de verdad de bastante beneficio, bastante provecho para todos y todas ustedes y que conectemos y que a pesar de que estemos alejados un poquito a distancia, bueno, esta distancia sea corta y podamos conectar. Que no haya sido solamente conectar, darle clic a ese enlace que nos enviaron, sino también conectar entre nosotros como personas. Pues, pues, este, feliz de, 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 de verdad de tenerlos, eh, acá. Muchas gracias, Melvin. Y bueno, eso esperamos, que podamos conectar y brillar en la actividad de hoy. Sin más, te cedo el espacio para que puedas iniciar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este, vamos a ver, quisiera, quisiera, como vamos a, a, a estar esta, esta ahorita aquí juntos, este, la idea de este espacio es empezar a jugar un poquito, empezar a, a conocernos inclusive, empezar a conectar un poquito. Entonces, yo les quiero invitar, este, a cada uno y cada uno que está por ahí, que si quieren, eh, tienen a gusto encender su cámara para poder verles, para poder conectar, como les digo, desde ahí, y para que ustedes brillen desde donde están, este, lo puedan hacer. Entonces, este, más bien, eh, se los, se los solicito con todo el, mire ahí, por ejemplo, tenemos, este, a Ivania. Ivania, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, todavía no los voy a poder escuchar, este, porque, eh, tienen sus micrófonos, eh, apagados. Pero, pero, en algún momento, si ustedes quieren, este, por alguna de las dinámicas que vamos a hacer, encender su micrófono, bellísimo. Me encantaría escucharles y me encantaría conocerles. Doña Lilla Porras, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ahí tenemos a Nayar Cortés. Hola, Nayar, ¿Cómo estás? Este, mire, qué bonito, qué bonito. Este, mire, ay, mire qué belleza, mire qué belleza que tengo acá. Por eso es que uno debería de conectar siempre. Por eso es que uno debería de, 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 de poder encender la cámara siempre, porque uno da estas sorpresas. Mira, aquí tengo a alguien que conozco muchísimo y que, y te quiero montones, Ebe, este, y, y, y que, de hecho, tenerla aquí me sirve para iniciar a conversar un poquito sobre conectar. Porque Ebe, por ejemplo, fue una compañera mía en, 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 en docencia que, que conectamos más allá de ser compañeros de clase, más allá de haber matriculado un curso y un curso en el que, en el que nos mirábamos sábado, sábado, no. Eh, conectamos más allá. Y de esto se trata este, este espacio, de conectar, de encontrar las formas en las que, en las que yo brillo como persona, como individuo, pero también conecto con las demás personas, conecto con mi público, con esto, eh, con las personas a las que les estoy comunicando las ideas. En este caso, eh, yo logré conectar y, y, y Evelyn logró conectar conmigo como compañero, pero, porque, por ejemplo, en ese momento ella se quería comunicar conmigo y yo me comunicaba con ella en un espacio, este, académico. Pero, más allá de cualquier espacio académico, eh, la idea siempre es eso, es conectar, es, es brillar con esa esencia de cada una y de cada una, que es diferente la que tiene, eh, Nayar, que es diferente la que tiene Isabel. Y el, hola, 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 ¿cómo estás? Que es diferente la del niño, por ejemplo, su esencia, su manera de brillar, la de Ibaña y la de, y la de Eve. Entonces, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que, que nos entendamos por ahí. Ustedes van a preguntar, ¿qué está haciendo este hombre entonces aquí? Que, dijeron que era actor, que era, ¿verdad? Este, que, 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 que hacía teatro, que, que, que hace, sí, ok, sí, eh, ¿por qué nos va a hablar de esto? ¿Por qué nos va a hablar de comunicar? ¿Por qué nos va a hablar de expresar? Bueno, eh, por esto mismo, nosotros, el trabajo del actor, eh, es estar en un escenario, sí, eh, algunos dirán que mintiendo, algunos dirán que diciendo verdades, qué sé yo, pero en fin de cuentas, el trabajo del actor es comunicar. Hay algo muy, muy curioso, eh, que yo, a mí siempre me llama la atención, que es, eh, por ejemplo, las películas y las, las series, ahora que está tan de moda Netflix, yo me imagino que, eh, ustedes verán películas, a ustedes les gustará el teatro también, eh, les gustará, este, las novelas, si no tienen Netflix, bueno, pasan viendo novelas, dice yo. ¿Por qué uno ve tantas novelas? A mí, a mí me, me da mucha curiosidad, por ejemplo, Betty Lafea, este, yo, yo, yo la vi, yo la vi, la vi hace mucho tiempo, este, con Betty Lafea, para los que tienen Netflix, esta plataforma de, de, de streaming, eh, es muy curioso, porque pasan dos meses, y pasan dos meses, y siempre está ahí, en el, en el top diez, de las más vistas en Costa Rica. Yo digo, ¿por qué la gente ve tanto, Betty Lafea, si ya saben de qué trata? Si ya saben de qué, de qué va? O sea, ya saben qué nos van a contar, ¿sí? Para los que no lo han terminado, este, al final, se la queda fea, se vuelve bonita, y se, y se, y se casan bien felices. Ya les conté el final, ya me pasé en todo, pero no importa, porque ustedes no la ven por eso, ustedes la ven por cómo les hace sentir, y ojo que ya estoy hablando de sentir, les estoy hablando de sentimientos, les estoy hablando de emociones, ah, porque a ustedes les emociona cuando cuando llega el francés, a que él toma, pues, y empiezan, o ustedes les emociona cuando el otro se enoja, a ustedes, les, les enoja también que, que, que el otro no le dé pelota, a ustedes, este, porque ustedes se ríen, porque ustedes, este, vacilan un montón viendo al cuartel, aquellos, o viendo al mensajero, por, por, por esas emociones, por lo que a ustedes les hacen sentir, por lo que ustedes conectan con cada uno de esos personajes. Entonces, es, es por eso, es lo que yo les quiero hablar hoy, hablar de conectar, hablar de ir más allá, hablar de que ustedes, y en esta semana de la expresión y la comunicación, en este mes más bien, de, de la expresión y la comunicación, hacerles ver que ustedes, ya sea en el ámbito académico, ya sea, porque aquí, este, esta charla yo se la he dado a, a, a docentes, a, a abogados que necesitan, este, que necesitan, por ejemplo, lidiar con, 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 con un jurado, ¿verdad? Con un, con, con, eh, convencer a un juez, eh, convencer a los demás abogados, defender a un cliente, este, incluso a, a personas que simplemente necesitan, eh, exponer, eh, son estudiantes y necesitan exponer, o personas que necesitan encontrar trabajo, entonces, como a las entrevistas, en todo momento nosotros tenemos que comunicar, ¿sí? Ese es, ese es, ese es nuestro día a día, a ver, por ejemplo, eh, Nayar, Nayar, eh, tiene un nuevo novio, ¿verdad? Se conocen ahí, el súper lindo, y le dicen a Nayar, 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 yo quiero que vayas a la casa a conocer a mis papás. ¿Cómo hace Nayar para presentarse frente a ese, frente a ese jurado, frente a ese nuevo público que tiene, que es la señora toda brava, seguro? ¿Quién sabe quién es esta, verdad? Nayar, ese nombre, ¿quién sabe? ¿De qué familia? ¿De cortés? ¿Cortés de dónde? De los, ¿verdad? Porque si, si es de los cortés. Entonces Nayar tiene que saber cómo comunicar ella, cómo conectar con sus suegros, sus futuros, sus posibles, ojalá suegros, este, y cómo brillar, cómo hacer eso, que Nayar tiene esa esencia única de Nayar, cómo hacer para que, para que conecte con, con los demás. Entonces, lo que quiero es que nos enfoquemos en eso, que encontremos todos esos lugares donde yo me comunico, donde yo me expreso, y ustedes van a ver que son montones, que son montones. No solamente cuando tienen un público, un público en frente, qué sé yo, que, que alguno de ustedes se dedique a dar discursos, que alguno de ustedes se dedique, sea agente de ventas en algún lugar, este, y necesita vender sus productos, que alguno de ustedes trabaja en un call center, entonces tiene que atender a una persona ya, y tiene que comunicar una idea también. O simplemente eso, ¿cómo hago yo para comunicarme mejor con mi hijo? ¿Cómo hago yo para comunicarme mejor con mi mamá? ¿Cómo hago yo para comunicarme mejor con mi pareja, incluso? Entonces, en todos esos ambientes de la comunicación y de la expresión, ya sean profesionales o de la vida cotidiana, porque además acá estamos buscando habilidades y aprendizajes para la vida, ya sea profesionalmente o en nuestra vida cotidiana, encontrar cuáles son esos momentos donde yo tengo que comunicarme, donde yo tengo que expresarme. Y ahí voy a empezar a darle un giro a esta idea para entenderlo desde este lado que yo les voy a explicar. Yo les voy a explicar que ustedes, en cada momento donde necesiten conectar o necesiten brillar, necesiten comunicar una idea, ustedes van a ser como un actor y una actriz. Y ese público, esa persona a la que ustedes quieren comunicarles algo, esa persona a la que ustedes le quieren vender, quieren convencer de una idea, va a ser su público. Vamos a entenderlo desde ahí. Vamos a entender como si esa clase que ustedes tienen que dar, esa cita a la que ustedes fueron, esa entrevista de trabajo, esa reunión familiar, es como un espacio escénico. Es un espacio escénico donde ustedes son los protagonistas. Entonces, vamos a entender esa reunión, esa cita, esa clase, esa exposición como una función, como la función del actor o de la actriz cuando se abren las luces y sale al escenario. Y yo tengo que convencer a ese público. Vender esta idea de que sí, de que yo soy Jande, o de que yo soy Betty la Fea, o de que yo soy Armando Mendoza, o de que yo soy Otelo, yo soy Romeo. Esa idea yo la tengo que dejar en las personas para que me la crean. Entonces, vamos a encontrar cuáles son las claves que nosotros podemos usar en la comunicación. Ojo que yo no me voy a meter con qué vamos a comunicar. Porque el mensaje cada una y cada una es diferente. Depende de la situación en la que estemos. Pero vamos a hablar un poquito de algunas claves sobre técnicas y sobre estrategias para comunicar mejor. Y como les digo, recuerden que yo estoy hablando en general porque cada uno de ustedes va a tener momentos en los que ustedes van a decir, Ah, claro, sí, esto me pasa cuando yo, sí, yo me pongo súper nervioso o me trabo o no sé qué decir. O la gente me dice que es que no me entiende cuando yo estoy con mis amigos o cuando yo salí en aquella primera cita con mi pareja. O cuando yo hablo con mis hijos o cuando voy a la entrevista de trabajo o cuando estoy en la junta del trabajo. Me toca a mí, este, mira, este, Evelyn, Evelyn, presente, por favor, los resultados de este mes. Y yo me trabo todo y me pongo nervioso. Y yo, entonces ahora Evelyn lo que va a decir es, ok, no, yo soy una actriz y ve, y este es mi público. Tengo que conectarme con él para darles mejor este mensaje, ok. Entonces, ahí cada uno y cada uno de ustedes irán tirando para su saco y irán diciendo, mira, sí, esto me pasa y esto me puede ayudar, ok. Bueno, como en el teatro, y les voy a hablar mucho del teatro, les voy a hablar mucho del cine, de las novelas y demás. Como en el teatro, todo aporta y todo importa. En el teatro nada es gratuito, nada, nada, nada es gratuito. Nada es por azar. Entonces yo quiero que ustedes también no dejen nada al azar. Cada vez que ustedes saben que tienen un momento importante donde tienen que comunicarse con alguien y generar una relación importante, no dejen nada al azar. No dejen nada de que, ay, no, no me voy a preocupar por eso. En esa junta que hablábamos de Evelyn, por ejemplo, que tiene su reunión, entonces tiene que presentar a la asamblea los resultados del mes, no hay que dejar de lado nada. A Evelyn le tiene que importar su cuerpo, cómo está su cuerpo, cómo se presenta su cuerpo. Le tiene que importar su voz, la luz, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, todo lo que le importa y le aporta a un actor o una actriz en escena le tiene que importar. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de Nayar. Imagínense si Nayar llega a esa cita con su suegra y con su suegro como una peluca de payaso y con los labios pintados de verde y un chonete y llega con zancos y aquella cosa que le pasa Nayar, porque viene así, ¿verdad? Hay que estudiar el público también, cómo al gato esa señora, la futura suegra Nayar, es el gerente de un circo, entonces le va a encantar eso. Ah, le va a encantar que llegue en San Juan, vea qué linda ella. Y claro, cómo sabía que me encanta esto, tal vez, pero tal vez no. Tal vez no, entonces hay que estudiar y hay que, yo tengo que decir, ok, para esta reunión, para esta entrevista, para esta reunión, para esta cita, yo sé cómo tengo que manejar mi cuerpo, sé cómo tengo que manejar mi voz, sé cómo tengo que manejar la luz. Por ejemplo, yo en este espacio sé que si me pone una camisa blanca, me voy a perder en el espacio. Como tengo una pared blanca, me pongo una camisa negra y voy a resaltar. Y pongo una luz aquí, y sé que aquí tengo otra luz, y ahí hay otra lucecita, entonces eso me ayuda como a darle en diente. Porque todo importa y todo aporta. Imagínense que yo, bueno, voy a hacerlo, si yo llego hoy a darles esta charla a ustedes, diciéndoles que es que sí, es el poder de comunicar, y se la doy así, oscuro, y ustedes me dicen, y ustedes están ahí, ¿cómo se dice, muchachos? ¿Qué es lo que está leyendo? Yo no leo, a ver, pueden ser velado ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos si ustedes realmente no me están viendo? Entonces, yo no les estoy comunicando. O, por ejemplo, si mi voz, yo no me la cuidé para hoy, porque sabía que este día es importante. Yo sabía que el jueves 14, en la noche, tenía esto. Entonces, yo tenía que cuidarme de la voz. Imagínense que Ileana me haya presentado, yo enciendo la cámara, enciendo el micrófono, y ustedes lo que escuchan es, bueno, yo les voy a contar cómo es la comunicación, ¿verdad? Y la comunicación, y así. Entonces, ustedes no me iban a entender absolutamente nada, y aquello de la comunicación y la expresión no lo iban a entender muy bien. Entonces, todo hay que cuidarlo. O, por ejemplo, por eso les digo lo de la cinegrafía, las cosas que yo tengo. Ahora que todo es muy virtual, por ejemplo, ¿qué tengo yo aquí? Lo que yo tengo aquí habla de mi tiempo. Ahí se ve una guitarrita, por ejemplo. Yo no toco guitarra. Yo ni sé tocar guitarra. Pero tengo una guitarra ahí. Entonces, a ustedes, ¿ustedes qué les va a dar? Muchachos, muchachos músicos. Mucha guitarra, nos da una serenata. Qué lindo el arte, la cosa, ¿verdad? Yo no sé tocar guitarra, pero ahí la tengo. Ahí la tengo porque además me gusta la guitarra y me gusta cómo suena, y yo la toco cuando la cambio de lugar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, es importante. Si yo tuviera aquí un, qué sé yo, un retrato ahí del Chiqui Virenes, ustedes me dicen, ah, es que ese muchacho es Cartago, y está súper feliz porque Cartago fue campeón. Entonces, ¿verdad? Habla mucho de uno. Entonces, ustedes tienen que entender eso. Ahora que, ah, bueno, ahí está, creo que se ven y me hablando del maquillaje. El maquillaje es importantísimo también, porque habla de uno. Ahora, lo que yo les digo es aporta, aporta e importa. Aporta en el sentido, entonces, de que, aunque no hable de mí, yo qué quiero que hable de mí, qué quiero que ellos escuchen de mí, ¿verdad? Este, puede ser que yo, por ejemplo, no toco guitarra, pero yo quiero que ustedes piensen que, bueno, a él le importa el arte, le importa la música, el teatro, entonces, bueno, voy a poner la guitarra, por ejemplo. Porque todo importa y todo aporta, ¿ok? Ahora, el arte de comunicar, porque comunicar es un arte, debe necesariamente de tener cuatro cosas. Debe de emocionar, debe de emocionar. Sin emoción no hay comunicación. Nosotros debemos emocionar. Cuando nosotros contamos algo, cuando nosotros comunicamos algo, en entrevistas, nosotros debemos buscar las emociones. Y, ojo, incluir las emociones significa ser vulnerable, nosotros también, no somos máquinas. Cuando comunicamos, cuando estamos frente, ya sea virtualmente o presencialmente, cuando estamos frente a un grupo de personas y nosotros les estamos comunicando algo, no somos robots. Olvídense de eso. Nosotros no somos robots. Que nada nos pasa, ¿no? Y nada, nada nos pasa. Y nosotros estamos así comunicando, simplemente diciendo las cosas, dando los resultados, hablando con los padres de familia, hablando con los profesores. Y nada nos pasa. No, dejemos que nos pasen cosas. Porque nosotros somos personas. Somos vulnerables. Y nosotros usamos las emociones. Entonces, a veces, a veces, una persona antes me decía, es que vieras que cuando yo me pongo a, me ponen a hablar frente al público, a comunicar algo, a exponer algo, a mí me dan ganas de llorar. Y yo decía, qué lindo. Qué lindo que te den ganas de llorar, porque eso es que las emociones las tenés. Las tenés aquí. Las tenés. Eso es valiosísimo. Es nada más de saber controlarla. Pero me encanta. Me encanta porque estás emocionada. Y sin emoción no hay comunicación. Entonces, más bien tenés que aprovechar eso que sentís para comunicarlo. Y contarle a la gente. Contarle. Es más, que la próxima exposición, la próxima ponencia, inicia así. Cuando yo hablo en público, me dan ganas de llorar. Y vas a ver que ese día no vas a llorar, porque estás exponiendo al público lo que te pasa. Y más de una persona va a decir, ay, a mí también. A mí también. Ay, a mí me pasa, sí. Entonces, ya con el 10% mínimo de las personas que están ahí, ya conectaste. ¿Por qué? Porque contaste una historia tuya. Contaste algo tuyo, emocionante, que te emociona. Y generaste empatía. Por eso es que tenemos que buscar las emociones. Porque las emociones. A ver, si yo les digo a ustedes, hoy amanecí enamorado. Hoy amanecí enamorado. Yo estoy seguro que, no sé cuántas personas estamos aquí, 50 personas. De estas 49 personas que me están escuchando, quizás, pongámosle un número bajito, quizás 20, hoy amanecieron igual que yo, enamorados. Entonces, si yo les hablo del amor y de lo bien que me siento, de lo enamorado que estoy, seguramente esas 20 personas van a estar, ay, sí, ¿verdad? Ay, sí, yo también. O yo empiezo. Chiquillos. Y era el susto, el susto que me pegué hoy. Y les empiezo a contar una historia de terror. Algo, estoy seguro que, mira, a Nayar, a Nayar, creo que le pasó a una sombra. Incluso ahora, ahí atrás, eso que está oscuro, esa puerta. Yo no sé, Nayar, o sea, no volver, no volverás a ver, pero algo pasa. Esas historias, porque todos tenemos miedo, todos tenemos sustos, a todos nos reímos, a todos nos enamoramos. Entonces, hay que buscar las emociones. Y cuando yo digo que sin emoción no hay comunicación, es eso. No le tengamos miedo a las emociones, no le tengamos miedo primero a nosotros, dejar que vengan las emociones, ser vulnerables con ellas. Tenemos que ser vulnerables, que nos pasen cosas. Y por otro lado, también, buscar emocionar a las personas. ¿Sí? Buscar la risa, buscar el llanto, inclusive, buscar el susto, buscar esas emociones que nos hacen personas y que nos hacen empatizar, que nos hacen conectar con los demás. Dos, ya hablamos de emocionar. Dos, tenemos que conectar. Eso, conectar. Y ya vamos a encontrar las maneras de hacerlo. Tenemos que conectar, sobre todo en estos espacios virtuales. A mí me encanta, y de hecho, inicié con eso, ¿verdad? Que no sea solo conectar, porque, ay, es que me tengo, ahora está muy de moda eso, ¿verdad? Es que me tengo que conectar a una reunión, me tengo que conectar a una reunión. Entonces, uno le pasa un enlace, tú le das, le das clic, y te conectas. Y uno dice, ya, es que estoy conectado a una reunión. Mentira, no estás conectado, estás ahí, pero tenemos que conectar y hay maneras para conectar entre nosotros, para que aunque estemos lejos, podamos conectar entre nosotros. Hay que conectar con las personas, porque esas conexiones son necesarias y esas conexiones son fuertes y nos hacen comunicar mejor las ideas. Tres, debe entretener. La comunicación siempre debe entretener. Cuando yo me paro frente a una persona o me siento frente a una persona o me siento o me paro frente a un grupo de personas, ya sea una entrevista, en una reunión, una exposición, un congreso, lo que ustedes quieren, debo entretener. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca puede ser aburrido. Nunca puede ser aburrido. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que, ay, mira, tengo una reunión con aquella persona, ay, ay, me duermo. O sea, yo me duermo. Yo cuando solo escucharlo, ay, no, es que hable. Y no es tanto lo que hable, porque tal vez lo que hable es muy importante lo que está diciendo. Es cómo lo habla. Es que no me entretiene. Y oigo, y el entretenimiento no tiene que ver, no tiene que ver con estar muerto de risa. Qué dicha, ojalá que nos pase muerto de risa en las reuniones. Y cuando yo tengo que exponer y cuando yo tengo que comunicar algo, que las personas se rían. Qué bonito eso. Ya luego les podría hablar de todo lo que genera la risa, de todo lo que genera el buen humor a la hora de recibir los mensajes. Cuando yo me río, yo recibo mejor los mensajes. Eso es definitivo. Pero no estoy hablando solo de eso, estoy hablando de que yo esté entretenido, de que pasen cosas para que a mí me entretenga, de que pasen situaciones para que yo esté, para que yo no esté aburrido. Porque qué pereza, porque ya no quiero, porque, porque, ay, ya me desconecté, ¿qué fue lo que dijo? Tenemos que buscar eso, tenemos que buscar las maneras de entretener. Y cuatro, emocionar, conectar, entretener, y sorprender. Tenemos que buscar la sorpresa. Cuando nosotros estamos comunicando una idea, cuando estamos expresando una idea, debemos sorprender. No todo tiene que ser lo mismo siempre. Lo monótono, lo aburrido, no, eso aburre, eso cansa. Debemos de generar sorpresas, ¿ok? Debemos de tener asas sobre la manga. Debemos de hacer algún cambio en algún momento para que la gente diga, ay, ¿qué pasó? Y mejor, siempre le voy a poner atención a Yesenia, porque es que Yesenia vino aquí y está en la reunión, ¿verdad? Y Yesenia siempre sale con algo, siempre sale con una sorpresa, ¿verdad, Yesenia? Entonces, yo, la próxima vez que estoy en una, en una reunión con Yesenia, o que Yesenia le toca exponer, o que Yesenia le viene a venderme algo, voy a estar muy atento porque saca cada sorpresa y que yo no me la quiero perder. O si Yesenia es docente, no sé, no sé qué se dedicará a Yesenia, si es docente, ah, bueno, es que, mira, yo mejor voy a todas las clases de Yesenia, porque Yesenia me emociona, porque Yesenia conecta conmigo, porque me entretiene, las clases con Yesenia no son aburridas, y porque me sorprende, porque un día estaba despistado, hizo algo, todo el mundo se rió, todo el mundo, ay, qué bueno, profe Yesenia, y yo me lo perdí, por estar en otras, entonces no, quiero estar aquí, quiero estar aquí con Yesenia, porque en cualquier momento sale una de las de Yesenia, uno dice así, de las de Yesenia, ¿verdad? Pero no es eso, es que ella sabe que cada tanto debe sorprender, debe sorprender, debe cambiar algo, debe hacer algo diferente, que nada más, ay, mira, y cuando subió, este, ya venía con gorra, ya, y verdad, y se le creyó saber, este, y salió, sacó una campanita, de dónde sacó una campanita, ese, ese es el tipo de cosas, eh, saber, saber que, que este, que esta comunicación debe ser, su vida, debe ser, eh, distinta, no, no, no algo ni siquiera monótono, y algo aburrido, ¿ok? Perdón que vaya tan rápido, pero es que quiero además que al final queden un poquito de, de tiempo para, para hacer preguntitas o, o comentarios. Les voy a hablar, eh, desde el actor, les voy a hablar de técnicas y estrategias para comunicar mejor, ¿ok? El ángulo, ahora, sí, el ángulo donde se proyectan las luces, exactamente, sí, es, eso, eso es vital, imagínense, si yo tengo una luz aquí, de verdad, es un charolazo, que, que todo el mundo está así, ¿verdad? No, yo, yo sé que, coloco una luz aquí, que venga como desde el sol, ¿verdad? Que me ilumine el rostro, hasta guapo me ve, yo soy feo, imagínense, imagínense la, la, la belleza en lo que hace la luz, y aquí pongo otra lucecita, este, que, mira, que ha estado color, un colorcito distinto, y ahí hay otra luz, entonces, es, eh, esas son, esas son cosas importantes, ¿por qué? Porque todo aporta, volvemos a lo mismo, todo aporta, y todo importa, ¿ok? y ojo, y no solo virtualmente, virtual, es más, pensémoslo virtualmente, eh, yo, 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 yo tenía profesores, eh, virtualmente, eh, que, por ejemplo, eh, eso, no, no, no se ve nada, o profesores que se les olvida que tienen la cámara aquí, entonces están en la computadora, y yo todo el semestre, lo único que les di fue la calva, ¿verdad? Porque estaban así, y no sé qué, y tienen la cámara aquí arriba, pero están en la computadora aquí, entonces, yo lo que les dije, para, para, pero es calvo el pobre, ¿verdad? Entonces, la calva que ellos se le veía, este, y, y yo nunca, nunca, nunca conecté con él, porque claro, nunca, nunca, nunca pudimos conectar ni comunicarnos bien. Entonces, vamos a las tres, técnicas, técnicas y estrategias, ¿ok? Primero, si entendemos esos procesos de comunicación, esos momentos donde yo tengo que comunicar una idea, como un hecho escénico, como que cada una de ustedes es actriz, y cada uno de ustedes es actor, entonces, debo entender que tengo un cuerpo, que lo debo alistar para eso, debo preparar mi cuerpo para comunicar, yo no puedo comunicar, a ver, sí puedo, pero voy a comunicar cosas distintas, entonces, yo no puedo comunicar con un cuerpo así, ¿qué hubiera pasado si ustedes, este, este, encienden la cámara, y, y lo que me, es así, bueno, gracias, Ileana, vamos a ver, ay, ese muchacho tiene aquella espalda, ¿verdad? sí, y, y, entonces, ¿verdad? O, o hubieran visto sentado así, como aburrido, eso comunica otra cosa, eso, eso nos dice otra cosa de esta persona que nos está hablando, ¿ok? Entonces, antes de cada proceso de comunicación, ustedes deben saber que conocen su cuerpo, y los, y, y, y que su cuerpo está preparado para comunicar, entonces, si es una reunión, si es una clase, si es una, una, eh, una exposición, una ponencia, qué sé yo, ustedes preparan su cuerpo, es más, a las personas que tengo por aquí, este, en la cámara, ayúdenme, háganlo conmigo, a los hombros, por ejemplo, es más, que les veo, sí, a casi que todo, les veo solo esta parte, sí, 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 muevan los hombros hacia atrás, eso, 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 muevan los hombros hacia adelante, oye, ustedes lo saben, el, el, eh, todo esto, el, la, el estrés, exactamente, eso, muevan el hombro, un hombro para adelante, el otro para atrás, eso, o, y, 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 exactamente, eso, al revés, este para atrás, este para adelante, eso, eso, las manos, eso, vean, ustedes que pasan mucho en, en la, en, tecleando y así, esto es importantísimo, eso, el rostro, el rostro es importantísimo, piensen que tienen un chicle, agarren el chicle así, al frente de ustedes, agarren el chicle, metan, y, 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 exacto, eso, eso, Roxana, eso, haga más grande el chicle, más grande el chicle, eso, exactamente, muy bien, vea la horcha allá, eso, pues, te agarraron algo en la cocina, no, 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 es mentira, no es nada, no es nada, agarren, agarren, como, Ceci, usted puede agarrar algo ahí a comerse, no, no, agarren, eso, alistar el rostro, el rostro es súper expresivo, imagínense eso, vuelva lo mismo, si ustedes hubieran sentido esta gala, y lo que es este, así, con aquella pereza que sí, que ni siquiera mueve, no, 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 un rostro expresivo, un cuerpo expresivo, las manos, cómo expresan mis manos, cómo se mueven mis manos, para yo lograr dar este mensaje que quiero dar, eso es importantísimo, entonces, yo les recomiendo que siempre que ustedes se enfrenten, sea la clase, por ejemplo, sé que la compañera Evelyn es docente también, entonces, cada uno, yo espero que, que Evelyn, cada clase, cada, tome sus cinco minutos, diez minutitos, para hacer esto, ay, mi espalda, espalda adelante, espalda atrás, eso, me muevo un poquito, ok, ahora sí, ya estoy lista, porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, Evelyn entra a la clase, así, bueno, verdad, no, Evelyn tiene que entrar con el pecho abierto, con ganas, con, con una, con un deseo de expresar, un deseo de compartir las ideas, eso es lo que tenemos que buscar, que, que nuestro cuerpo desee, que nuestro cuerpo muestre más bien, este deseo de compartir, ok, eso es importantísimo, entonces, calentar nuestro cuerpo, preparar nuestro cuerpo, cada vez que tenemos, aunque sea virtual, y que yo solo les vea esto, no, porque esto es importantísimo, entonces, esto, estiren esto, que las manos, puedan usar las manos, puedan, puedan, puedan moverse, incluso yo, casi siempre, cuando doy clases virtuales, las doy de pie, porque puedo moverme, porque es súper diferente, porque es muy diferente, si yo, yo puedo hacer esto, y puedo mirar, hmm, ¿qué están haciendo por ahí? ¿Ah? Lo estoy viendo, ¿Ah? O puedo hacer esto, y puedo tener un poco más de espacio, puedo caminar para acá, puedo caminar para allá, puedo acercarme, puedo salirme por acá, este, no sé qué, y entrar por este lado otra vez, ¿Verdad? Puedo jugar con un montón de cosas a la vez, entonces, yo las doy así, pero sentado también se puede, algo importantísimo, para conectar, es la mirada, ustedes no saben, el, 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 no sé, la impresión, la impresión que a mí me da, cuando yo veo que las personas no se miran a los ojos, para mí ya es algo como, como costumbre, porque claro, en teatro, eh, entrenamos mucho eso, pero las personas no se miran a los ojos, cuando yo necesito comunicar una idea, la mirada es importantísima, entonces, yo les, les, les recomiendo, eh, hacer ese ejercicio, empiecen en sus casas, es más, antes se jugaba mucho, recuerden cuando antes se jugaba, ahí hagamos serio, yo no se acababa viendo a los ojos así, ¿verdad? Yo no se acababa viendo a los ojos, a ver quién se reía, jueguen con eso, jueguen con eso, este, yo cuando doy este curso en docentes presencial, eh, es fuertísimo, porque, colocaba a dos, a dos docentes, y dos docentes que, que tenían 15 años de trabajar juntos, los colocaba a una, a una, a una distancia de metro y medio, a verse a los ojos, y no podían, no podían, porque claro, porque es muy fuerte, y tenían 15 años de trabajar juntos, y no podían pasar 30 segundos, sin nada más, que viéndose a los ojos, observándose, diciendo, aquí estoy, no tengo nada que esconder, y te estoy viendo, te estoy compartiendo, tu energía al hacer, tú y vos estás ahí también, mirándome, no, había, ay, así, jaja, y volvían a otro lado, ¿verdad? Fuertísimo, y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, yo les contaba una historia, este, cuando estaba, yo estaba como en noveno del colegio, tuve un profesor de matemáticas, que el primer día que llegó, llegó así, me volvió a ver, eso, Melvin, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿seguro? Sí, todo bien, y se fue, y yo dije, ya me quedé, primer día de clase, ya me quedé, no sé por qué, pero me agarró entre ojos, me enjachó, me enjachó, ya me quedé, todo, tengo que decirle a mi mamá, ya me cambié al colegio, o sea, y después me di cuenta que no, un profesor maravilloso, que después me di cuenta que no, lo que me di cuenta fue que me miró a los ojos, y que en todo lo que yo llevaba de colegio, ningún profesor o profesora me había mirado realmente a los ojos, sabían que yo estaba ahí, uno sabe que andan por ahí, pero realmente nos miramos a los ojos, realmente nos observamos, realmente le decimos a las personas, aquí está esto que estoy diciéndote, este mensaje es para vos, quiero que lo escuches, quiero que lo entendas, sé que estás aquí, sé que me estás escuchando, y quiero convencerte de esto, o quiero que hablemos de este tema, a los hijos, a la pareja, hace cuánto no vemos los ojos, a la pareja, decimos, cómo estás, cómo te fue hoy, qué necesitas, cuál es el, de qué es lo que quieres hablar, o mirar, quiero contarte esto, quiero comentarte esto, me está pasando esto, a los ojos, cuánto, poco, creo que por ahí lo hablaban, de qué pasaba en lo virtual, en lo virtual, tenemos algo maravilloso, que es aquí el lentecito, y yo sé dónde ustedes están, entonces yo, yo sí, puedo viajar aquí, es más, aquí, yo estoy hoy jugando con mi celular, y también estoy jugando aquí con la computadora, si vuelvo a ver aquí, sé que ustedes están ahí, entonces aquí puedo, aquí veo a don David Montes, que no lo vea bien, aquí está Isabel, entonces, vasque, vasqueán, vasqueán, no sé cuál será, vasqueán, este, Nayada, la Yesenia, entonces los estoy viendo acá, pero yo sé que si quiero decirles algo importante, se los digo acá, porque ustedes van a sentir que yo realmente estoy compartiendo esto con cada uno de ustedes, y puedo volver a ver acá, y puedo decir, mira, sí, tal cosa, ver acá cómo se están comportando, ver lo que necesitan, pero cuando quiero realmente decir algo puntual sobre esta experiencia, se las digo acá, porque esto es diferente, porque esto es otra cosa, entonces yo, más bien, en este momento, quiero que ustedes experimenten eso, vean, busquen dónde está justamente la cámara, de, de sus dispositivos, y miren a ese lugar, en este momento, ya, busquen, busquen dónde está, busquen, es más, vean David, cool, 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 super cool David, es más, si todos, si todos tenemos una, una, una vista de galería, les voy a pedir, que, que todos vuelvan, busquen a David, David, ahí te estamos viendo todo, vean David como tiene su, su, su pantalla ahí al frente, él está ahí, ¿verdad? Le vemos el perfil, un perfil, la barba, el toque, los anteovillos, no sé cuánto, pero qué pasa, si David, en un momento, nos quiere, decir algo, y mirarnos a los ojos, David, cuando yo, aplauda, buscar, ese lugar, donde está la, la cámara, preciso, ahí donde está, otra cosa, otra cosa, ¿verdad? Qué bonito, y qué bonito, que yo, es más, perdón, pero yo sentí que me vio a mí, pero Giselle me va a decir, no, me vio a mí, ay, de señal, no, cómo, va a dejar a mí, no, me vio a mí, y Carlos, no, 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 David, me vio a mí, todos sentimos que, que nos dio, que hizo esto, boom, de un pronto a otro, entonces eso, sí, está bien, si yo tengo la cámara, si yo tengo la computadora, si yo tengo, está bien que me preocupe por esas cosas, y todo lo demás, pero si en algún momento, recordemos que tenemos, un aparato maravilloso, donde podemos hablarle, a la gente, que es aquí, y podemos ver sus ojos, podemos hablarle, directamente a cada uno, a cada una de ellas, ese, ese, es, estos ejercicios, y cuando, y si estamos en lo presencial, hagan ese ejercicio, de verdad, miren a las personas a los ojos, es diferente, es muy diferente, de verdad, uno conecta, conecta muy bien, recuerden la postura, la postura adecuada, recuerden la relación con el cuerpo, cuando ustedes están exponiendo, la relación con el espacio, perdón, el cuerpo o el espacio, cuando ustedes están exponiendo, cuando ustedes están, en una, en, en una clase, si son docentes, recuerden cómo me muevo yo por el espacio, recuerden que, cuando yo les, les doy esto a los docentes, les digo, hay docentes que tienen un trillo, entre el escritorio, que además se esconden, detrás del escritorio, verdad, ahí, yo, yo tuve profesores y profesoras, que no sabía si tenían piernas, porque siempre nos vi de aquí para arriba, verdad, en el escritorio, yo, yo no sabía, llegaban y estaban sentados ahí, y, y, y yo me iba y quedaban ahí, al rato, al rato no, este, o que tenían un, un trillo, entre el escritorio, y la puerta, escritorio, y así, ah, bueno, sí, verdad, y entonces, no sé qué, y yo tal vez me sentaba ya de último, entonces, claro, la persona que estaba, sentada de primera, tal vez el, el, el mensaje le llegaba, pero al que estaba de último, tal vez no, entonces, tenemos que recortar eso, que el mensaje tiene que llegar a todos, y todas, por igual, entonces, que mi es, mi cuerpo, la relación de mi cuerpo con el espacio, debe entenderse así, yo debo abarcar todo el espacio, por eso aquí, a mí me gusta hacer esto, y por eso juego en esta esquina, y juego en esta otra esquina, y voy a mirarte, aquí, 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 aquí me va más azul, este, juego con este tipo de cosas, porque, aunque estoy en una cámara, que es, plana para ustedes, esto, hace cosas distintas, hace cosas distintas, entonces, recuerden jugar mucho, con el espacio, eso, a nivel del cuerpo, pero también podemos pensar, qué pasa con nuestra voz, entonces, eso, adelante, qué pasa con nuestra voz, nuestra voz también, debe, debe comunicar mejor, y para eso, igual que nuestro cuerpo, la debemos de preparar, debemos de calentarla, entonces, por ejemplo, ejercicios de dicción, ejercicios de trabalenguas, todos esos trabalenguas, que ustedes encuentran, ustedes ponen en Google, trabalenguas, y les va a salir un montón, entonces, saben que a las ocho, tienen una reunión importante, pero a veces me trabo, bueno, a las siete y media, busco en Google, ejercicios de dicción, y van a encontrar, hay un montón, que les van a ayudar, este, por ejemplo, ojalá esas lajas, alejases, alejo, ojalá alejases, alejo, lejos esas lajas, las lajas, aleja, alejo, alejo, aleja las lajas, las lajas, ojalá alejases, alejo, qué sé yo, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos, cuentas, cuenta cuántos cuentos, cuentas, cuando cuentos, entonces estoy seguro, que cuando ustedes llegan a hablar, van a hablar diferente, van a hablar, hola, hola, cómo están, bienvenidos, bienvenidas, bueno, gracias por estar acá, porque ya prepararon su voz, ya prepararon su, 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 su rostro, incluso, para lo que van a decir, ejercicios de calentamiento, la lengua, estos ejercicios, ojo, ustedes lo pueden hacer, mientras van manejando a la cita, mientras van manejando a conocer a la suegra, ustedes van, estoy seguro, que cuando lleguen, van a hablar distinto, van a hablar mucho mejor, se les va a entender el mensaje, porque ustedes pueden tener, toda la información, es que es eso, yo no me meto con el, con el qué, porque yo estoy seguro, que cada una de ustedes, y cada uno de ustedes, será experto en su tema, será experto en, en, en lo que tienen que decir, porque lo tienen bien estudiado, porque lo tienen bien manejado, es en el cómo, cómo digo yo eso, porque puede ser maravilloso, todo lo que ustedes tienen planeado decir, pero si no se les entiende, cómo hacemos, verdad, exacto, eso, eso es lo que dice Isabel, es importantísimo, los nervios, saben cómo, uno siempre tiene nervios, el actor, la actriz siempre tiene nervios, eso es, eso es algo de siempre, pero saben cómo uno lo maneja, cuando uno está seguro, de lo que va a decir, o sea, con los ensayos, esto, ensayar, es súper importante, siempre, ustedes siempre ensayen, ensayen lo que van a decir, ensayen lo que, lo que piensan comunicar, eso es importantísimo, porque ahí se van a dar cuenta, de, de, los vacíos que tienen todavía, de las fortalezas, dónde, dónde puedo, darle más importancia a mi mensaje, dónde debo mejorar este mensaje, ok, otra cosa, que yo les, que no me quiero ir sin hablarles de aquí, es de la frecuencia, de la frecuencia de mi voz, cómo uso, cómo uso yo la voz, cómo uso yo la voz, ahí estoy viendo, este, me salen sus testimonios, y sí, 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 tenemos, tenemos historias de historias, la, cómo uso mi voz, para comunicar, la frecuencia se divide, en tres características, ojo, el volumen, el ritmo, y el tono, una frecuencia, es como cuando uno, ¿verdad? cambia la perilla, antes, el radio es de perilla, ¿verdad? uno va cambiando de frecuencia, eso es lo que tenemos que buscar, no siempre, podemos usar, el mismo volumen, ¿qué pasa? si, 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 en una exposición, alguien siempre habla, gritaba, bueno, empecemos, vamos a hablarles un poquito, uno, ya al minuto, en qué momento me metí a esto, ya me quieren, no lo entiendo, o por el contrario, habla súper bajito, y verdad, y uno tiene que estar así, entonces, está haciendo más esfuerzo, en escuchar, que en lo que me está comunicando, entonces, el volumen es importante, pero no puedo siempre hablar igual, tengo que bajar, si, en qué momentos, yo puedo tal vez, hablar un poquito más bajo, es más, ahorita, en el, en el, en el, en la virtualidad, hay algo maravilloso, que son los audífonos, imagínense, ahorita, este, eh, algunos tienen audífonos, y, yo es casi como que, casi como que les estoy hablando al oído, y, no sé, podríamos, no sé, hablar de, verdad, este, porque casi que les estoy hablando, ya, ya, pues, me fue para atrás, y todo, y eso me lo están, no lo dicen, este, entonces, eh, buscar esa idea, de que, imagínense, ahorita estamos con esto, entonces, yo puedo jugar con mi voz, porque casi que les estoy hablando al oído, a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes, entonces, es, es maravilloso, el ritmo, el ritmo, es importantísimo, no siempre, imagínense lo mismo, llegan, este, buenas tardes, bienvenidos a esta reunión, vamos a conversar con ustedes, va rapidísimo, o, lo contrario, bueno, vamos a empezar la reunión, y ustedes, y yo cada vez que hago así, estoy seguro que ustedes van a decir, ay, se parece a doña Margarita, ay, se parece a don Juan, ay, ve a don Rafael, ¿verdad? porque todos tenemos personas así en nuestras vidas, que nos conectamos, o que estamos en una reunión, bueno, verdad, vamos a ver, la reunión de hoy es súper importante, porque es primordial que cada, y uno dice, ay, si ya no fueron las dos horas, y ustedes tenían tan pesado, ¿verdad? Tenemos que entender, en qué momento, yo tengo que apresurar un poquito, lo que estoy diciendo, para luego, ir un poco más lento, porque esto, es, tiene otro matiz, tiene otro, y además, las pausas, en qué momento, yo, decido, meter una pausa, porque lo que venía, era importantísimo, entonces, yo puedo estar diciendo, eso es un montón de cosas, pero ojo chicos, acá lo importante, es, todo el mundo va a estar esperando, qué es lo que va a decir, importante, por esa pausa, entender las pausas, los gallos, que la, ojo, eso de los gallos es riquísimo, a mí me encanta, a mí me encanta cuando pasa, porque, es que el cuerpo está vivo, y el cuerpo está emocionado, me parece que, se le pegó la imagen, a Melvin, ustedes también, lo ven así, sí, ahí veo cabezas, muy bien, Melvin, te perdí, sí, te perdí, te perdimos un momento, pero ya no, vamos a ver, cuando pasen cosas como estas, usémoslas a nuestro favor, eso, cuando yo me enredo, que yo me, que yo me, me veas, algo le pasó, cuando se me sale el gallo, como dijo ahí, cuando se pone nerviosa, usémos esas cosas, la improvisación siempre es importante, pero recuerden, cambiar la frecuencia de su voz, entonces, este ejercicio, háganlo ustedes en su casa, empiecen por el volumen, recuerden que el volumen, ritmo y tono, recuerden por el volumen, hablen lo más bajito, que puedan, pero que se escuche, y lo más alto que pueda, también, y vayan de lo más alto, a lo más bajito, y vayan, y ustedes, mira, yo no sabía que tenía tantas posibilidades, esas posibilidades, usen, con el ritmo, vayan, hablando lento, y vayan hablando, cada vez más rápido, y verán, que también, que también, van a encontrar, un montón de posibilidades, del tono, también del tono, busquen, lo más grave, que yo puedo hablar, y esto es lo más grave, que yo puedo hablar, y el, pero también, eso es lo más seguro, que puedo hablar, y entonces, tengo, de aquí, aquí, tengo un montón de posibilidades, entonces, qué bonito, que en algún momento, ustedes, estén diciendo algo, pero, de un montón, pueden empezar a hablar así, pero también, en algún momento, verdad, entonces, esa posibilidad, esas habilidades, que ustedes tienen en su voz, que todos las tenemos, no es porque, ay, ay, es que, que él canta lindísimo, y es que, no, 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 todos tenemos ese raño, entonces, podemos jugar con él, para que, para que las cosas sean distintas, para ir cerrando, porque ya, se me está yendo, y quiero contarles un montón de cosas, pero para ir cerrando, esas son técnicas, es, ¿por qué yo les llamo técnicas? Porque es parte de entrenar, es parte de entrenar, son cosas que ustedes pueden hacer en su casa, lo que les decía, mientras uno está ahí, viendo la, viendo tele, o arriendo, brrr, 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 este, entonces, verdad, eso, toman, toman, este, y hacen gárgaras, y, todo ese tipo de cosas, va a mejorar su, pero también el cuerpo, también el cuerpo, antes, preparen el cuerpo, vean a ver cómo, cómo están frente a la pantalla, la luz, el vestuario, todo esto, eso, ya la otra también se antojó, y le pegó un vestuario, exactamente, eso es, eso es, esas son técnicas, porque se entrenan, las otras son estrategias, porque se ensañan, entonces, recuerden eso, educar con emoción, usen historias, usen historias suyas, historias de las personas, algo que le pasó a un amigo, usen las historias, las historias, cuando, cuando uno empieza una clase, cuando uno empieza una exposición, cuando uno, una entrevista con una historia, les aseguro que nos va a ir mejor, y las personas nos ponen más atención, porque las historias emocionan, porque las historias, a mí me ha pasado, seguramente, lo que le ha pasado a Yesenia, a Nayar también, y buscamos esos lugares, donde, donde empatizamos con ellas, claro, sí, este, a mí, a mí me pasó, ah, sí, entonces, ya genero empatía, y genero conexiones con las personas, entonces, es más fácil que las personas me pongan atención, a ustedes seguro les ha pasado, llega una persona, y de una vez les cae mal, sea lo que sea, lo que dijo, ustedes seguramente, no, no le van a, no le van a prestar atención, la idea es que con estas historias, nosotros generemos empatía, eduquen, eduquen, expongan, este, vayan a, en sus entrevistas de trabajo, sus exposiciones, incluyen el humor, ya les dije, la risa, la risa es, es vital, ahora ustedes, se reían de algunas cosas, y a mí eso me emociona muchísimo, y yo estoy seguro que con cada risa, ustedes, soltaban un poquito de estrés, y decían, ay, y me ponían un poquito más de atención, busquen, y usen el humor, no importa, los errores, las cosas que pasan, úsenlas, por eso es bellísimo estar atento de las otras personas, porque apenas yo veo que a Yesenia le pega un trago a nada, yo, yo me aprovecho de eso, y yo, ah, eso, aprovechemos lo que pasa, para que las personas también vean que, yo, que uno les está prestando atención, si yo veo que Nayar, se desaparece un toque, digo que es que se fue para atrás, este, y eso me sirve a mí, todos vuelven a ver a Nayar, entonces todos están despiertos, todos la buscan, a ver qué fue lo que le pasó, eso es lo que, eso es, eso es lo que tenemos que buscar, que, que las personas, no solamente estén sentadas ahí, sino estén conectadas con nosotros, estén brillando también, desde donde están brillando, y, una vez más, la sorpresa, busquen la sorpresa, busquen sorprender a cada instante, creen un personaje, si a ustedes a veces les, 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 les cuesta, porque es que a mí me da nervio, busquen qué personaje, busquen un personaje, o sea, yo no soy Melvin, es más, yo Melvin, no soy el Melvin, que, que ahorita estaba ahí, o no soy el Melvin, que Evelyn me ha visto ahí almorzando, que Evelyn me ha visto allá, y vacilando, vacilando, este Melvin es otro, es el Melvin que quiere comunicar una idea, busquen un personaje, ustedes están allí, busquen el personaje que le sirve, el personaje que, de Nayar, para ir a ver a la suegra, no es la misma Nayar, que está con los papás, y no es la misma Nayar, que va el domingo, al, al, a la misa, y no es la misma Nayar, que va el viernes, a pegarse la fiesta, y no es la misma Nayar, que está aquí, y no es la misma Nayar, del trabajo, son, son diferentes personajes, busquen cuál es el personaje, que mejor les va a ustedes, para conectar, en ese momento, con las personas, pero siempre, 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 brillando desde su esencia, desde lo que ustedes son, miren, yo, yo, yo cuando me emociono, y porque ustedes me emocionan, de verdad, me emocionan, de verdad, aquí, a mí me da por hablar, y hablar, y hablar, y seguir, aquí, yo podría, sí, pero sé que ya se nos va el tiempo, entonces, a mí me gustaría, no sé, Liliana, si tenemos, preguntas, comentarios, o si alguien quiere, decir algo, este, pues, pues aquí estoy, también, yo sé que, muchísimas gracias, Melvin, sí, el tiempo se nos hace cortitos, con, con, con talleres, tan, tan bonitos, entonces, bueno, sí, pasemos a la parte, de preguntas, creo que de momento, nos han preguntado, si tenés alguna recomendación, para una entrevista virtual, o ya sea, alguna presentación, como de tesis, o de proyectos, en la universidad, o en el trabajo. Sí, pues, definitivamente, lo que yo les digo, pensar que este, es su escenario, piénsenlo así, piénsenlo como un hecho escénico, ya sea una entrevista, ya sea una exposición, lo que sea virtual, piensen que este, es su escenario, es más, piensen que este, es su escenario, es como cuando ustedes, se sientan en el teatro, ustedes van al teatro, ¿qué ven? El escenario, cierto, ustedes no saben el desorden, que hay en lo que llama uno, en patas, en tras escena, la gente cambiando, se haciendo desorden, allá detrás, lo que no se ve, las luces, buscando, que todo se ve, eso no importa, porque no se ve, piensen en lo que se ve, ok, y piensen en qué es lo que les sirve, a ustedes, entonces ustedes, yo no les voy a decir, cuál es el desorden, que yo tengo detrás de esta cámara, ustedes dicen, ay Dios mío, pero ese muchacho, que no recoge eso, sí, pero ustedes, ustedes no lo están viendo, ustedes lo que ven es esto, mi lamparita aquí, la guitarra, verdad, las luces, eso es lo que yo, les quiero mostrar, y esa, es una, muy buena, eh, habilidad, que nos da, o posibilidad, que nos da lo virtual, que yo les muestro a ustedes, lo que, lo que quiero ver, eso, piensen en esto, como un escenario, entonces, piensen en que todo importa, y todo aporta, la luz, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la utilería, y que, y piensen en esto, ubiquen también, escuchen atentamente, a los, sus entrevistados, a sus compañeros, pero cuando ustedes hablen, recuerden, que aquí, pueden conectar muchísimo más, con las personas, recuerden que tienen manos, recuerden que pueden, expresar con su cuerpo, que pueden acercarse, que pueden alejarse, usen, usen esto, eh, ahora, y con la computadora también, yo escribí, es que aquí tengo el celular, pero, pero también, este, ah, este, aquí, aquí a un lado, tengo la computadora, este, con la computadora también, o sea, nos da, nos da cierto rango, este, aprovechemos eso, veámoslo, piénsenlo, como, como si fuera, su función, eso, a la cual yo tengo que ensayar, tengo que prepararme, calentar, calentar mi cuerpo, calentar mi voz, preparar mi rostro, y, salir a escena, piénsenlo así, como si fuera un hecho escénico, esa es mi recomendación, ustedes son, ustedes son actores y actrices, en la vida, este, lo que les dije, son distintos personajes, a los que, los que nos muestran, diariamente, entonces, véanlo así, véanlo como que, es una nueva función, de una nueva obra, a la que ustedes tienen que salir, y que tienen que, acercar aplausos, y demás, después de cerrar esa cámara, esa es la idea. Perfecto, muchas gracias Melvin, bueno, también nos, nos hacían varias personas, una, algunas preguntas, que considero, que son relacionadas, a cuando, qué pasa, cuando una tiene un público, que de pronto, no es tan participativo, como este, que si tenemos hoy acá, verdad, que están todos muy, y todas muy apuntadas, qué pasa, si tenemos un público, más bien, digamos, un poquito difícil, qué podemos hacer. Bien, justamente, es, es de lo que, es algo así, como lo que yo le, me refería, al, al, al ejemplo, de Nayib y la suegra, este, hay suegras de suegras, verdad, se puede encontrar una suegra, muy, muy carismática, ay, venga, bienvenida hasta su casa, a como no, verdad, entonces, lo importante siempre, es estudiar a ese público, ok, es estudiar al público, al que yo me voy a enfrentar, igual, volvemos al mismo ejemplo, de escénicamente, no es lo mismo, mi actuación, cuando yo llego, y me enfrento, a una obra, a una comedia, o a un drama, a un drama, súper denso, para público, adulto, mi actuación es diferente, las herramientas que yo uso, para conectar con el público, son diferentes, a como, cuando yo, me toca actuar, por ejemplo, en una obra infantil, porque sé que hay niños, sé que mi actitud, y mi, y mi personaje, debe decir, y debe expresarse, de maneras diferentes, porque son públicos diferentes, no es lo mismo, ir al teatro nacional, y presentarme en una obra, en el teatro nacional, que ir al parque de Turrialba, y presentarme en el parque de Turrialba, voy a encontrar personas distintas, entonces, conocer al público, es importantísimo, tendrás público, al que vos podés, eso, hacer partícipe, de tus actividades, a como puede ser que no, pero lo importante es, saber quiénes están del otro lado, yo sabía, por ejemplo, aquí, tenía más o menos una idea, de quiénes podían llegar, o de qué perfil, podían llegar, y sé que ese perfil, me ayudaba mucho, para, entablar conexiones, y hacer, y hacer este tipo de dinámicas, este, he dado el curso, estos talleres, solo yo viéndome en la cámara, también, también tenemos que encontrar, las herramientas, cuando nos toque eso, pero, pero, pero lo importante es eso, lo importante es, entender, y estudiar, antes con anticipación, cómo es ese público, porque si yo sé que son personas, súper formales, yo no voy a llegar ahí, este, a vacilar primero, y a contar un chiste, ¿verdad? Porque tal vez, la gente me va a hacer, no, no, el siguiente, ¿verdad? Este, es importante eso, es importante, estudiar muchísimo, al público, saber, a quién me voy yo a enfrentar, para, para, para saber cuáles son las técnicas, y estar muy atento, eso sí, estar muy atento, por eso les hablaba yo, un poquito, incluso además de la, de la improvisación, ¿verdad? De, de estar atento a qué pasaba, a qué pasaba, ahorita, a otra vez, a ver si está pegando un traguillo, a, a qué tienen, observar, observar, este, a las personas, no solamente observar a las personas, sino observar, qué, qué tienen, y, y, y qué tienen atrás, y aquí, quiénes están con audífonos, cómo están vestidos, esto es importantísimo, cuando yo tengo a las personas así, es importante observarlas, observarlas muchísimo, y les voy a poner un ejemplo escénico, que pasa mucho aquí, hay una obra, en la que yo, pasados diez minutos de la obra, tengo que pasar a alguien del público, a, a cena, yo siempre tengo que estar seguro, o sea, tengo diez minutos antes, de, de ese momento de que empieza la obra, hasta que, hasta que hago pasar a, a la persona, tengo diez minutos, para decidir a quién, yo, lo que hago es, observar muy bien al público, para no fallar, para no, llegar donde alguien, que me diga que no, porque eso, hace que, la obra se caiga, y que todas las demás personas, como alguien dijo que no, yo digo que no, y puedo pasar ahí, veinte minutos, tratando de que alguien me acompañe, y no, yo tengo que observar bien, para saber, ajá, con esta persona puedo, esta persona no me va a decir que no, entonces, eso es importante, observar, observar a las personas, saber, saber quién, yo decía, sabía que por ejemplo, este, a, a Nayar, con, con su rostro, podía vacilar, y podía hablar con él, decir las cosas que dije, o también, este, a, a, a Yesenia también, que la pensaba, quién sabe qué era eso, porque le veo su forma, en la que se está comportando, veo su cuerpo, como está expresando, y yo digo, a Yesenia, Yesenia está conmigo, yo le puedo decir, cualquier cosa, que ella, ella va a estar feliz, y yo voy a estar contenta, porque, porque la veo ahí, como, como, cuál es su disposición, entonces es eso, estudiar antes al público, pero una vez, integrada su función, empezar a observar, detenidamente, con quién me estoy topando, para ir haciendo los cambios necesarios. Perfecto, muchísimas, gracias Melvin, y bueno, lamentablemente, se nos, se nos acabó, el, el tiempo, el día de hoy, de verdad, que ha sido un verdadero placer, compartir con vos, Melvin, esta noche, te agradecemos muchísimo, todas las técnicas, y estrategias, y los ejemplos, que nos diste, para conectar y brillar, y bueno, queremos, agradecer, tu participación, y por esto, le queremos entregar, este certificado, de agradecimiento, por habernos acompañado, esta noche, en este taller, de parte, de parte de la Universidad Castro, de verdad, que esperamos compartir con vos, otros espacios, más adelante, muchas gracias Melvin. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, y, y de verdad, para, para cualquier cosa, y me pueden, me pueden también, este, comunicarse conmigo, yo, yo con mucho gusto, luego, luego, podemos seguir, este, conversando, y entrando un poquito más, de detalles sobre, sobre esto, un abrazo, verdad, cada uno, de cada uno, muchísimas gracias, por, por la buena disposición, y por la buena vida, muy, muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias, muy bien, pues, terminamos con la semana, la comunicación y la expresión, pero tenemos más actividades, totalmente gratuitas, y virtuales, para todas las personas, que nos gusten, acompañar, y precisamente, la próxima semana, iniciamos con nuestra jornada virtual, de empleabilidad, Castro Carazo, queremos invitarles, vamos a tener actividades, del 18 de julio, al 21, y vamos a tener, tres franjas horarias, para que ustedes, se puedan conectar, en cualquiera de los espacios, las charlas, son muy variadas, y son enfocadas, en diferentes temas, y tenemos además, expositores, de empresas, y marcas, muy reconocidas, de verdad, que son espacios, muy valiosos, si ustedes están en busca, de trabajo, o de oportunidades, para crecimiento, profesional, pues aquí tienen, como una lista, de todas las charlas, que vamos a tener, charlas, que de verdad, son muy importantes, para todos, los y las profesionales, entonces, les invitamos a participar, en el chat, les vamos a compartir, el enlace, para que se puedan, inscribir, a las charlas, ahí van a poder ver, los horarios, y los días, en que van a estar habilitadas, las charlas, y se pueden inscribir, a todas las charlas, que buscan, muy bien, también queremos hoy, agradecerles, a todas y todos, su participación, el día de hoy, en el taller, y por eso, queremos, obsequiarles, una tarjeta, de regalo, de la librería, internacional, internacional, entonces, ¿qué tienen que hacer, para participar? En el chat, les vamos a compartir, un formulario, de evaluación, para que ustedes, nos cuenten, qué les pareció, el taller, del día de hoy, esta información, es súper importante, para nosotros, para poder mejorar, los espacios, que facilitamos, para las personas, que nos acompañan, siempre, en las actividades, de la Universidad, Castro, Carazo, entonces, ustedes llenan el formulario, no les va a tomar, más de cinco minutos, y al final del formulario, encontrar un espacio, para que, si ustedes desean participar, por esta tarjeta de regalo, nos dejen ahí, sus datos, por favor, recuerden escribirlos, correctamente, sobre todo, el correo electrónico, que es por el medio, en que les vamos a estar, enviando la información, entonces, completar el formulario, no les va a tomar, más de cinco minutos, se los vamos a agradecer mucho, y van a quedar participando, por la tarjeta de regalo, ahí en el chat, pueden acceder, al link, y bueno, finalmente, agradecerles, a todas y toda su compañía, el día de hoy, muchas gracias, por su portualidad, y por su participación, esperamos tenerlos, en próximos espacios, recuerden, servirnos en redes sociales, en el Facebook, de la universidad, y en el Facebook, de Bienestar Estudiantil, donde siempre, estamos publicando, todas las actividades, que realizamos, y ustedes pueden verlas, ahí, y anotarse, muchísimas gracias, a todos y todas, y que tengan, muy buenas noches, y que, y que, Gracias.